¡Hola EXOEL! Bienvenidos a una nueva emisión de EXO Planet News, el primer noticiero de EXO en español. Yo soy Sofía y te contaré las novedades de nuestros chicos. ¿Estás lista? ¡Comencemos! Nuestro Gucci Boy demostró su gran popularidad una vez más, ya que su video promocional para Gucci subido a la plataforma de YouTube llegó al millón de vistas y EXOEL celebró dicho logro en Twitter con el hashtag 1MGucciPerformerKai. Además, ha sido acreditado por participar en la escritura de la letra de Confession y ahora está disponible en la cuenta oficial de EXO en YouTube. Baekhyun ha alcanzado los 18 millones de seguidores en Instagram. ¡Muchas felicidades a nuestro cachorrito! Según el ranking de Sports Chosun, nuestro Becky está en la posición número 4 de mejores solistas masculinos del 2020. Becky anda muy activo en redes sociales, ya sea de respondiendo mensajes en su cuenta de Twitter o invitándonos a cenar junto a él en una transmisión mukbang por Vlive, como lo hizo el pasado 22 de junio con lo que fue tendencia número 10 en Corea. En YouTube, L&B Candy ha sobrepasado los 25 millones de visualizaciones. Por cuarta semana consecutiva, Candy está posicionado en número 1 en el ranking semanal de Melon y ha sobrepasado los 10.000 corazones en esta plataforma. Además, superó los 10.000 de streaming en Spotify y pasó su octavo día en el top 10 en la lista global viral 50 en aquella plataforma. ¡Sigamos reproduciendo y apoyando a Baekhyun! Baekhyun, How You Star apareció en el video de la campaña de apoyo sobre el COVID-19, hecha por la Organización de Turismo de Corea, Imagine Your Korea Now, Visit Korea Later, con un mensaje de aliento. Ha sido liberada una nueva versión del álbum Daylight, esta llamada Chemistry, además de tres quinos. Esen, por favor, deja descansar a nuestros bolsillos y dale las merecidas promociones con el dinero que ganas gracias a nuestros chicos. La cuenta de You Quiz on the Vlog en Instagram realizó un post con Baekhyun. El centro del K-Pop, Baekhyun, dándole la bienvenida al ídolo de 9 años, Baekhyun Lee. La diferencia entre sus días de debut y ahora descrita por el ídolo de 9 años, Baekhyun. ¿Qué tipo de dulce es You Quiz? Pasemos juntos un momento dulce la próxima semana. My Love oficialmente ha ser repasado a Dream como la canción de Baekhyun con más tiempo en el Top 100 Tiempo Real de Melo. Dream estuvo por 168 días, mientras que My Love ahora está en su día número 169 dentro del Top. Felicitaciones a Baekhyun, estamos muy orgullosos de ti. Nuestra ovejita nos deleitó con el Dance Practice The Lead. Por si no lo has visto, te invito a verlo y divertirte intentando la coreografía. Minutos después de haber subido su Dance Practice, nuestro rey de China nos regaló otro video bailando esta vez en Weibo. Con la descripción, bailando Kramp junto al río. Y el día siguiente realizó una actualización en su TikTok avisando e invitando a ver su video Dance Practice The Lead. En Instagram, Lei ha superado los 12 millones de seguidores. ¡Genial! Cada vez más gente se deja endulzar por esta vejita. Actualización en la cuenta de Lei diciendo Soy el embajador de Chinese Braking. Espero ver a más personas que amen este deporte. Únete a mí en ese día olímpico apoyando a los atletas chinos. Habrá una transmisión en vivo esta noche a las 7 y media CST. La cuenta de Twitter de Daniel Wellington realizó una publicación con Lei diciendo el embajador de la marca global luciendo el nuevo Iconic Link 40mm con un acabado plateado y una esfera blanca. Y en Weibo, la cuenta oficial de ZZR2 también nos deleitó con imágenes de nuestro Yeejin. Arena Korea nos regaló otro video de la sesión que Chanyeol realizó para el mes de junio. La publicación nos dice Una sesión de fotos junto al genio visual Park Chanyeol de EXO y la marca Swiss Luxury Watch Omega. Chanyeol está lleno de intensidad en sus ojos y una pose libre. La escena de la sesión muestra el aura de Chanyeol. Uniéndose al challenge y demostrando su apoyo a Beck, realizó un post en su cuenta de Instagram junto a él, en el que realizan el Candy Challenge, pero en modo easy. El primer video es de lo más especial porque al final se puede oír a la inconfundible risa de nuestro Kim Jong-de. My Heart Is Beating, el audiodrama en el cual Chanyeol participa, ha sobrepasado las 300.000 visitas. Ambos, el clip del audio y el canal, se posicionaron en el puesto número 1. Chanyeol actualizó su Instagram con una imagen de su próximo comeback con EXO SC. Y aprovechando que estaba en línea, dejó comentarios molestando a DJ Raiden en su último post en el cual le puso ¡Dame tu música! Y este molestándolo le respondió de vuelta ¡Dame tu rostro! Momentos después, Chanyeol tuvo que admitir su derrota y finalizó con un lo siento. Más tarde, Raiden actualizó su Insta Story con una foto de tres decoraciones de ositos, agradeciendo a Park Chanyeol. Y también subió un video en el que se ve un muy emocionado Chanyeol disfrutando de su guitarra invisible con la descripción Metal No A Time. Son tan tiernos, me encanta su amistad. Por fin tendremos una actuación en vivo de Anbu y Sunhee y Chanyeol interpretarían su nueva canción Anbu juntos en Space Sympathy de EVS. La actuación se filmará sin audiencia y se emitirá a la medianoche KST del 17 de julio. Por otro lado, Chanyeol ha superado los 900.000 suscriptores en el canal de la Sala de Juegos de HUYA TV. Con más de 11.000 copias vendidas en KT4U, la portada de Arena Home Korea, donde aparece Chanyeol, es cuarto más vendido en general, segundo puesto en superventas con un artista masculino en la portada. Y fue el número más vendido de Arena Home en KT4U. Estudio NNG compartió un nuevo video que muestra su decisión respecto al nuevo logo. Recibieron más de 5.000 correos electrónicos con miles de ideas. Y al final, el logo que utilizarán durante 30 días será el de una nanumi llamada Valentina Rueda. ¡Muchas felicidades a Valentina! Todo lo que tiene que hacer Chan para estar en la boca de todos es reírse. Nuestro John Depp fue tendencia en Twitter luego de que Chanyeol subiera un video a Instagram en el cual se escucha un poco de su risa. En verdad, Exuel extrañaba su risa. Flower y Amaranth de Chen ha alcanzado el millón de reproducciones en YouTube. Después de mucho tiempo en bajo perfil, nuestro Chenyeol alegró la mañana de mucho subiendo un nuevo hermoso cover de la canción Breath de Park Hyo Shin. Aunque la canción se llama Breath, estoy segura que nos quitó el aliento. Su voz junto con la melodía y el significado de la letra nos estuvo creando un mar de lágrimas. Breath debutó número 2 en tendencias mundiales de YouTube y se convirtió en el video que más rápido ha alcanzado el millón de vistas, logrando esto en tan solo 19 horas. Instantáneamente, al cover de Chen, XOLs no pudieron contener la emoción logrando que en Twitter, John De y Chen fueran tendencia mundial número 1 y 3 consecutivamente y en Melon también fue tendencia número 1 en tiempo real. Nadie se esperaba ese emotivo cover, pero agradecemos mucho el haberlo tenido. En Spotify, Everytime ha sobrepasado los 55 millones de reproducciones. Sigamos amando y apoyando a nuestro Kim Jong-de. Nuestro pingüino fue mencionado en el programa My Room Road 1 de JTBC en donde discutieron sobre Swing Kids. Estos fueron los pensamientos del director Bill Jong-ju. Actor de Onim, reunámonos aquí cuando te den de baja del ejército. Expertos en películas alabaron a Kyung-soo por su interpretación. Me anima a ponerlo en pantalla completa. ¿Hay otro actor que pueda reemplazar a Kyung-soo en Swing Kids? No, creo que nadie. Como EXO y EXOEL sabe, Kyung-soo es un excelente cocinero. Es por eso que fue incluido en la lista 9 de celebridades masculinas que no solo cantan o actúan bien, sino que también cocinan magníficamente bien. ¿Realmente hay algo que Kyung-soo no sepa hacer? 415 Zairo realizó un cover de That's Okay de Kyung-soo. Esta canción nos consoló mucho y a menudo la escuchamos. Espero que puedas alegrarte al escuchar esta canción. Esperamos que llegue un día mejor. Nuestro conejito es muy apreciado y querido por sus compañeros. Muchos compañeros de entrenamiento no han tenido más que buenas cosas que decir acerca de nuestro guardián. Entre invitarlo a comer, siempre ser amable, dar autógrafos como regalo en sus cumpleaños y hasta pagar por la comida. Son una de las tantas buenas impresiones que tienen los compañeros de entrenamiento de Joon Myoni. Incluso le hicieron un webtoon. ¡Qué impresionante! Me hace muy feliz que nuestro Myoni reciba tanto amor. El comeback de EXO es sí, se acerca y un emocionado Sehun no deja de postearnos imágenes de las grabaciones de su MV 1 Billion Views. Nosotros también estamos emocionados por su comeback, Sehun. Durante la transmisión de Super Idol League, la sala de Sehun alcanzó los 3.5 millones de espectadores. ¡Fantástico! Yu alcanzó los 6.7 millones de reproducciones en YouTube. Sigamos apoyando al falso magna de EXO. Gracias al usuario SunXOO, obtuvimos una nueva foto de Xiumin durante su servicio militar. La participación de Kyun Su y Xiumin en la campaña Taegu Ki y su promesa de recordar a los héroes de guerra hasta el final aparecieron en las noticias de SBS. La campaña es para conmemorar al 70 aniversario de la guerra. ¡Cockabob sobrepasó los 100 millones en Spotify! EXOELS, no dejemos de hacer streaming del arte que nos han regalado nuestros chicos. EXO se encuentra entre los artistas de SM Entertainment con más búsquedas en Wikipedia, ocupando el lugar número 2 y con 11.557 vistas. La cuenta de SM Super Idol League en Weibo nos mantuvo ansiosos por ver la octava temporada que está totalmente llena de Sehun y Chanyeol. Nuestros chicos lucieron adorables durante la primera transmisión y adivinen quién más hizo su debut durante el juego. Así es, la famosa Kim Jong-dae Wife, quien ganó el primer lugar durante el juego. Luego de la primera transmisión de Super Idol League, las cuentas oficiales de EXO compartieron una foto de nuestro dueto favorito. Y Chanyeol no pudo evitar dejar unos comentarios, uno de ellos riéndose de su propio cabello. Por fin se anunció la fecha para el ansiado comeback de EXO SC. El 13 de julio, Sechan estará de vuelta con un álbum completo, producido totalmente por productores independientes, incluyendo nuestros chicos, lo que hace este álbum mucho más especial. El próximo álbum de larga duración del comeback de EXO SC será lanzado en tres versiones. Esto fue todo por hoy. Yo soy Sofía y fue un gusto haber compartido este tiempo contigo. No olvides suscribirte, dar like al video, activar las notificaciones y dejarnos tus sugerencias en la cajita de comentarios. Me despido, no sin antes recordarte que tomes en consideración las medidas impuestas por el gobierno de tu país para contrarrestar el COVID-19. Siempre recuerda que junto a ti somos uno. ¡Hasta la próxima!